¿Qué es la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta? Los chicos están con su prototipo, necesitan que, dinero obviamente, que necesitan que todos nosotros podamos colaborar. Ellos tienen su página web que es yelcaproject.com. Ahí tenés un montón de información respecto a esta bicicleta, a este prototipo, que para ellos es realmente una solución. Cada vez se roban más bicicletas y la idea de ellos es que esto no vuelva a ocurrir y que vos tengas en la misma bicicleta el seguro. Muchos utilizan cadenas y candados, pero ¿qué ocurre? Mismo a estos chicos les han robado, rompieron el candado, se fueron con la bicicleta. La particularidad de este sistema es que para robar la bicicleta tenés que dañarla, por lo cual va a quedar inservible y ya los ladrones no van a poder utilizar esta bicicleta. Así que consideran que va a ser la bicicleta inrobable, como ellos llaman, del futuro. ¿Qué te parece? Muy bien. Está lindo, ¿no? Sí, señora. Sí, señora.